¿Señor me regala por favor su nombre y su cargo? Luis Fernando Chandumi Cruz, Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Sintalapa. Señor, en materia precisamente de agua potable para Sintalapa, sufre mucho en la temporada de esteaje para este año, ¿cómo están las cosas? Efectivamente la temporada de esteaje ya se hizo presente acá en Cabecera Municipal de Sintalapa, que inició la semana pasada prácticamente, en donde inicia precisamente el proceso en donde la captación principal que tenemos, que es una galería de filtración ubicada en la 11 poniente y primera norte, pues deja de captar el agua, derivado a que los niveles friáticos del cauce del río Sintalapa pues bajan considerablemente y prácticamente la galería de filtración queda en un nivel arriba de esos niveles friáticos. En ese momento dejamos de meter al sistema 60 litros por segundo, en Sintalapa operamos con 220 litros por segundo, que es un porcentaje importante y por consiguiente tenemos que hacer una nueva planificación y redistribución del agua de tal forma que a zonas en donde tenemos mayor abastecimiento de agua, podamos quitarles un poco y mandarlo a esas colonias de otra forma, no les llegaría ni bota de agua. Señor, a partir de la semana pasada, como usted comenta, ¿cómo se modificaron los días para abastecimiento? Principalmente en la zona San Marcos, Magisterial, Paraíso, San Francisco, ahí se les dotaba del servicio fines de semana y un día entre semana, lo que es el día jueves. En esta ocasión, prácticamente ese día, entre semana se está quitando, porque estamos apoyando con esa agua desde el día miércoles, jueves y viernes, a esas colonias que están en total desabasto y lo que es el sábado y domingo y lunes va a estar llegando el agua a ese sector. San Marcos, Magisterial, lo van a estar teniendo en los tres días principalmente. Por la zona de San Francisco, ahorita que estamos analizando cómo se está comportando el avance de nuestras aguas, la zona de San Francisco estaríamos llegando la tarde del domingo, lo que es el lunes, y la zona de Santa Cecilia, lo que es el sábado. ¿Existen zonas o barrios en la cabecera que no les va a llegar agua, señor? Sí, tenemos Guadalupe, la zona de Guadalupe es el principal barrio que se afecta cuando inicia la temporada del viaje, de hecho ellos ya llevan alrededor como un mes más o menos que están con este problema, es un barrio que es, con las condiciones que tenemos y la infraestructura que tenemos, no podemos recuperarlo en esta temporada de este año.